Tengo que darle a mi mujer lo que Cristo me dio a mí, amor, misericordia y gracia, porque Cristo me dio eso. Y cuando yo doy eso, afirmo mi relación, doy seguridad, pero también a la par me voy pareciendo a aquella que yo adoro. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.